... Ramírez Abadía era uno de los grandes capos de la droga que aún seguía prófugo de la justicia, luego del desmantelamiento del llamado cartel de Cali. Ramírez Abadía se había sometido voluntariamente a la justicia en marzo del 96, el día de su entrega, alias Chupeta, entregó estas declaraciones a los medios de comunicación. Para hacerles saber de mi intención de someterme voluntariamente a la justicia y acogerme a los beneficios que brinda el sometimiento y hacer una colaboración eficaz con la justicia. El confeso narcotraficante fue condenado a 23 años de prisión, pero por los beneficios de las leyes que ofrecían rebaja de penas a cambio de la entrega de bienes, recuperó su libertad seis años después. Inmediatamente, una corte del distrito de Colorado lo procesó por tráfico de drogas e inició una batalla legal con la justicia colombiana para pedirlo en extradición. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, el ahora detenido era el...